Goleada del Valencia frente al Betis por 5 a 1, una estupenda actuación del Piojo López que marca el primero para el Valencia. Betis empata a través de Alexis, Adrián Illy el rumano va a marcar el segundo para el conjunto de Ranieri. Gol del Piojo el cuarto, tercero de Popescu. El quinto, otra vez de Illy, victoria del Valencia 5 a 1 frente al Betis.